Paría desde su base operacional de Santander. Bueno, bienvenidos al que si no recuerdo mal es nuestro séptimo turno. Vamos por marzo de 1940 haciendo frente a las tropas Axis tanto en el extremo oriente como en Europa. Vamos allá, colocamos ya esta unidad sudafricana en su lugar para ir transportándola después y al crucero francés Tormille lo mandamos directamente al Mediterráneo. Vamos ahí, vamos a empezar en esta ocasión por nuestros amigos británicos que tienen aquí pues muy a mano para darle caña a ese crucero. Le atacamos primero con el submarino, le hacemos un punto, después con este crucero ligero le evadimos el daño, lo vamos a dejar aquí pues atapemos con el otro crucero ligero y ambos A2 van a tener que buscar donde guarecerse. Bien, como este portaaviones lo voy a mandar a cazar submarinos, pues lo movemos para ahí y aquí ya guarnecemos o guarecemos mejor dicho el primero de nuestros. vamos ahora con esta corazado Vuelta a su sitio con este otro corazado Muy bien, pues ahí le hemos dado caña ya a ese crucero que hemos destruido y vamos a mover a nuestros destructores para ir a cazar a ese submarino que tenemos por ahí perdido Movemos uno Movemos el dos Movemos con ellos un acorazado Por ejemplo este Por si acaso aparecísse un crucero Otro buque, vaya Y vamos a mover también este destructo Venga, todo eso para ir Aquí seguimos haciendo esta línea defensiva Los otros barcos ahí para que se vayan escondiendo Vale, vamos a ver si cazamos a ese Los interrogantes te dicen aproximadamente por donde puede estar Entonces movemos Como veis no ha coincidido el sitio Atar Bueno, por lo menos él también se ha llevado un golpe guapo Pero que barbaridad se han llevado los dos La verdad se ha dicho No suele ser lo normal Lo normal suele ser que estés ahí 5 años combatiendo para hundir a un miserable de nada Muy bien, tú Ahí Tú Refuérzate Vale Muy bien Este vamos a ponerlo al máximo Que en breve hará falta Y este está ahí trabajando Le vamos a dejar trabajar tranquilamente Mientras Le ampliamos sus capacidades Bueno Francia No mucho más Bajamos aquí abajo Tenemos a estos a punto de salir A nuestros amigos de la larga marcha Que como no hay prisa no lo hago Eso es ahí para entrar Esto es aquí para entrar Esto es por aquí Vamos a ir ya mejorando alguno de estos barquitos Y vamos a traer A los barcos australianos que ya tenemos Bien preparados Los vamos moviendo Hacia su posición Un crucero ligero Tenemos aquí Al destructor australia Vamos a No al destructor Con ponerle Al máximo Nosor El crucero ligero El crucero pesado Perdón El australia Ahí está Muy bien Y con Inglaterra nada más Vamos a dejar esto para el final Por lo tanto Me voy ya A Rusia Seguimos moviendo Aquí Empezamos a hacer Una Fortaleza Para cuando vengan Nuestros amigos Axis Que choquen Tú Allá dentro Tú Hacia allá Tú Hacia acá Uno Dos Tres Y dos Y tres Tres Y tres Seis Deberían de ser bastantes Yo creo Para defender Leningrado Aunque la verdad Es que nunca se sabe De hecho Tú Creo que vas a estar Aquí atrás Bueno Los rusos Movemos un poquito más Esos ya están Estos Camino de Sus posiciones defensivas Y hacemos nuestro primer movimiento operacional Desde el extremo oriente Va a ser llevarnos esta unidad Y vamos a colocarla Aquí Mientras este Movimiento operacional Lo vamos a colocar Aquí Después ya nos llevaremos el de Sebastopol Va a ver que pueden hacer los rusos de investigación Guerra de infantería Que se vaya mejorando la guerra de infantería Perfecto Estados Unidos Investigación Esta al máximo Y aquí ahora Guerra anfibia Deberíamos de pensar entre la guerra naval O esta Yo creo que vamos a ir a guerra naval y a guerra aérea Porque van a tener que enfrentarse a muchos barcos enemigos Y estas dos van a ser necesarias Y vamos a dejar la parte de tierra Para ir más poco a poco Por decirlo de alguna manera Entonces vamos a empezar con la guerra naval Se me había olvidado los ingleses Pues los ingleses ya están en todo Entonces yo creo que los ingleses podemos coger E ir Pues aumentando un poquito estas unidades Que tenemos por aquí Un poco Desatendidas Ahí está Vamos a mejorar Estos barquitos Vamos a mejorar este barquito también Y ya que estamos Vamos a ampliar un poco Pues Este Y yo creo que ya nos vamos a nuestro principal zona de conflicto ahora mismo Que es China Que esta es la segunda vez que intento hacer este turno Y no creo que me salga tan bien como el otro En el que habíamos conseguido detener Pero muy bien detenidos de hecho A los enemigos Bueno, vamos allá Lo primero Tú y tú Os quedáis como estáis Tú te vienes para atrás Y tú coges su lugar Mientras que tú Vuelves a Poner toda tu Carne en el enlazador Muy bien Empezamos Seguimos Continuamos Bueno Fíjate Ha sido incluso mejor que la vez anterior Yo no sé si llegamos A quitarte de ahí Vamos a ver Sí, pero lo que no puedo es mover este Y este está súper expuesto aquí Pero súper expuesto Bueno, pues tendrán que aguantar ahí Como buenamente puedan Porque Está claro que hay otros que hay que mejorar Antes Hay que Reforzar más que mejorar Los ejércitos Vamos a comprar la unidad Que nos eliminó antes Antes de que se me olvide La recuperamos Y Vamos a ver si seguimos pudiendo Recuperar alguna unidad Sí, aquí Porque ese ataque de desarticulación No vendría bien Y si nos queda algo Pues lo metemos aquí Bueno, pues ya tenemos a China Ya tenemos a todos Hemos movido nuestros barcos Vale ¿Esto qué es? Una unidad Patatilla Vale Los rusos en su sitio Pues Vamos a ver Qué hacen los sexys La ofensiva del ejército rojo Se ve frustrada Por los finlandeses Reforzados por los aliados Ops La moral francesa y británica Es impulsada por el éxito De la expedición a Finlandia Vale Bueno, eso es bueno Frustrado por la interferencia Con los franceses en Finlandia Stalin se vuelve más frío Hacia occidente Esto va a significar Menos PPMs para los rusos Porque en el fondo Significa Que se alejan De la posibilidad de guerra La llegada de apoyo Ángulo francés contra la URSS Acerca más a Finlandia Y los aliados Por contra Los finlandeses se alejan De la posibilidad De la guerra con la Unión Soviética Los científicos informan De a veces de largo alcance Vale, bien Tecnología industrial Uy, qué bien Uy, qué bien Los rusos Bien Tecnología industrial Uno para los rusos Muy bien, muy bien Muy bien Tecnología industrial Uno para los indios Muy bien, muy bien Muy bien Más que PPMs Lástima que Fijaros aquí Hemos bajado a 40 Porque Nos hemos alejado De la guerra 238 a Gran Bretaña 126 a Francia 88 a Estados Unidos 206 para China 102 para la India Que recordad Que me manda 46 a mí Vamos a Gran Bretaña Bueno, vamos a ver Qué hacen Calcula suministros Ver, veremos Ver, veremos Ver, veremos Piensa Planifica Pensando Combates Planificando Ese submarino Dijo He tenido Suf Empiezan a acercarse Más Ven Interceptores Míos Au Es curioso Todavía no ha aparecido Todavía no ha aparecido La flota La flota de Portaviones Japonesa Para incordiar Con sus ataques De Cazas Y de Bombardeos Sobre todo Bombardeos Es curioso Me han hecho Daño Como se nota Que no es la De elite Esto va a ser Otra historia Bueno Pero le bajamos Una Vale Yo creo que esa Miedo me da Este ejército Oh Oh Miedo me da Este ejército Bien Aguantó 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 Ese ejército Habrá que pensar Si retirarlo Dejarlo ahí Todavía En En esa posición Tan expuesta Habrá que pensárselo Mientras Los alemanes Concentrándose Por oro Detrás De su línea Sifgrido No sé Por qué Pero bueno Supongo que Por la frontera Belga y Holandesa Tendrán también Su buen montón De unidades Porque si os fijáis No se ve ninguna De las acorazadas Ahí ya Colocando En su sitio Sus Bombardeos Tácticos Y recuperando Unidades Malasia Se une A nosotros Italia Se moviliza En respuesta A los preparativos De invasión Aliados No sé De qué Preparativos Aquí tenemos Singapur Y demás Esta zona Yo siempre digo Que tengo que llevarlo En general Y siempre 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 Se me olvida A ver Si en esta Nos acordamos Calcula Suministros Y bueno Este turno Se ha acabado No olvidéis Que si os está gustando Todo esto Tenéis Un canal Mucho mejor Que este Que es el canal De Salivan En el que podéis ver Varias campañas Ya terminadas Aparte de seguir Otros juegos De estrategia Tanto en tiempo real Como por turnos Iros al canal De Salivan En serio Miradlo Disfrutar de él Y Si os ha gustado Este vídeo Pues ya sabéis Le dais Al like Creo que se dice así Al like Y Os agradecería mucho Si os suscribierais Y le dices A la campanita Pues para eso Que os avisase Cuando subimos O mejor dicho Cuando subo Algún otro vídeo Pues nada Sin más Se despide Bavia Desde Cantabria